Hola amigos salvajes, en África es posible ver como diferentes especies se pelean a muerte por una presa, por agua o simplemente por un territorio. Si a aquello le sumamos que los viajeros cuentan cada vez con más tecnología para registrar dichos eventos de la naturaleza, tenemos como resultado el que ronda en las redes sociales cientos de videos de peleas de animales salvajes. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 6 de la ley del más fuerte. Y antes de empezar recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme una manito arriba. Rana contra serpiente Una rana fue atrapada por una serpiente, mientras el anfibio pone total resistencia para no ser eliminado. Esta lucha entre anfibio y reptil continúa. La rana seguía tratando de agrandar el tamaño de su cuerpo, tomando un gran impulso de aire para inflarse como un globo, de modo que fuera demasiado grande para entrar en la boca de la serpiente. También trató de ir escapando, todo para que el reptil no pudiera tragarse al pequeño anfibio. Su resistencia era impresionante. Por un momento parece ser que la rana estaba ganando la batalla mientras trataba de escapar solo con un pie. Pero nada de esto fue posible, porque el reptil no se rindió y fue más inteligente. Luego comenzó a tragar la otra pata de la rana y desde allí fue una presa fácil, ya que tenía a la rana completamente adaptada dentro de la boca. Entonces fue tragándose al anfibio poco a poco y ya no tenía posibilidad de escapar. Lamentablemente esta rana seguía respirando en el momento que era eliminada. Al tiempo después solo se veía unas diminutas patas delanteras desde la boca de la serpiente y el reptil se deslizó hacia el bosque feliz con su festín. Impala contra leopardo El impala estaba tranquilamente recorriendo el lugar, mientras que alrededor se encontraban babuinos, así que seguía comiendo. Pero en ningún momento se imaginó que un leopardo bajara desde el árbol para atacarlo. Este felino fue muy inteligente ya que sorprendió al impala, dejando sin escapatoria al pobre animal. Luego de unos segundos los babuinos comenzaron a gritar desesperadamente, tratando de ayudar, pero fue imposible. El leopardo agarró muy fuerte al impala, sofocando al animal por varios minutos hasta eliminarlo. Marabú contra chacal Fíjate como este chacal toma desde el cuello a esta enorme ave conocida como marabú africana. Este animal comenzó a tirar al ave con toda su fuerza sacándolo del río para llevárselo a tierra. Al principio le costó sostener al ave, pero luego pudo acomodar mejor al marabú desde su hocico. Esta ave no tenía cómo seguir luchando, la tenían tan agarrada que no pudo escapar con vida. Aún así, seguía moviendo sus alas hasta que ya no pudo más y se rindió completamente. El chacal consiguió derrotar al ave para después comerse a la presa. Pitón contra impala Una madre indefensa no podía hacer nada más que ver cómo una pitón africana devoraba a su cordero entero. Esta increíble imagen fue capturada en el Parque Nacional Maraquele en Sudáfrica. Una manada de gritos de impala alertó la presencia de un depredador y se encontró con una rara vista de la pitón disfrutando de su comida. El ácido en el estómago de la pitón romperá todo, desde el impala hacia abajo, incluidos los cascos y los cuernos. La digestión de una comida tan abundante puede llevar semanas, durante las cuales la serpiente será más vulnerable a los depredadores. Pero, después de una comida así, es posible que esta serpiente no necesite volver a alimentarse hasta dentro de un año. Hipopótamo contra leones En este video, es increíble ver cómo una manada de leones intenta derribar a un hipopótamo adulto. Observa cómo el hipopótamo gira para descargar su frustración en un vehículo cercano. Luego, el automóvil echa marcha atrás para que el hipopótamo no le haga más daño. La manada de felinos trata de derribar a este tremendo animal, pero los esfuerzos son inútiles. Babuino contra gansos Los gansos egipcios atacan a un babuino. Todos sabemos que los gansos son los gorilas del mundo de las aves y saben cómo proteger su territorio. Pero, fíjate cómo este mandril tan duro como las uñas, no pestañea cuando es atacado por dos gansos mientras empuja para conseguir el preciado huevo para poder alimentarse. Elefante contra búfalo bebé ¿Han oído el dicho que la dinamita viene en paquetes pequeños? No podría ser más exacto en este caso. Un pequeño búfalo valiente decidió mostrar a un enorme elefante quien gobernaba en este vecindario. El resultado, un elefante muy sorprendido y desconcertado. San Oscar Luis 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 небos Alex Luis 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 CC por Antarctica Films Argentina